A presión atmosférica. ¿Por qué pesa tan poco el aire comparado con el agua? Por ejemplo, como sabéis, toda la materia, tanto sólida, líquida o gas, está compuesta de unas partículas diminutas. Estas están moviéndose debido a la agitación que tienen todos los cuerpos al tener determinada temperatura. La misma temperatura, las partículas de una sustancia que están en forma gaseosa se atraen menos de lo que hacen las partículas de la sustancia líquida. Así, las de la sustancia líquida se encuentran muy juntas y las gaseosas muy separadas. Gracias.